Por la lejana montaña y en un lugar muy oscuro Ahí se encontraba la araña bailando con el zancudo Hasta que vi de bailar la araña con el zancudo Hasta que vi de bailar la araña con el zancudo De las vueltas que le daba se le escondiaba el menudo De las vueltas que le daba se le escondiaba el menudo Música El zancudo se enfermó en una triste mañana El zancudo se enfermó en una triste mañana Pero luego se curó con la tela de la araña Pero luego se curó con la tela de la araña Música 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 Música